Con algunas modificaciones, el director técnico de la selección boliviana hoy va a presentar su mejor equipo para recibir a Ecuador a las 16 horas en el CIS. Con algunas variantes, la selección nacional enfrentará esta tarde a un cuadro ecuatoriano muy motivado. Las novedades más resaltantes son en el medio sector, con la reaparición de Walter Flores, después de cumplir una sanción por tarjetas amarillas y la presencia de Escobar y Beizaga, que no jugaron en Brasil. Más la presencia de Ramallo en la delantera acompañado a Martins, también sería uno de los cambios que presente Ángel Guillermo Hoyos. Sí, ya estoy habilitado ya después de la suspensión, pero el profe decide quién juega, nosotros estamos, es un grupo muy unido y el que juega tiene el respaldo de todos los compañeros y eso se ha visto en este tiempo que estábamos con el profe. Esta tarde el cuadro nacional saldría al campo de juego con Lampe en el arco, Rodríguez, Centeno, Raldes y Bejarano en defensa, Beizaga, Flores, Escobar y Campos en el sector medio, Ramallo y Martins en el frente de ataque. Tenemos que entrar a ganar en condición de local, más allá de que el rival llegue una hora antes o llegue tres días antes, eso no influye en nada en nosotros, respetamos a la selección que vamos a enfrentar, viene de un gran resultado, pero no cambia en absoluto nuestra predisposición al partido.